¡Claro que se puede! ¡Hostia! ¡Vamos! Pues ya hemos llegado a Sevilla, ¡qué calorazo! Nos hemos cambiado manga corta y nada, vamos a recoger el dorsal, ¿eh? Solo quedan dos horas y seguimos un poquito la feria. ¡Vamos para adentro! ¡Vamos! 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 Ya os digo que vamos a salir 4'25, 4'30. Yo quiero salir un poquito más tranquilo y por una vez hacerlo al revés, que como siempre ir a ritmo sub 3 horas, llegar a kilómetro 30 y pico y pegar una revintada guapa en el sitio más guapo de la carrera. Al final los primeros 20 kilómetros, si pasas por Triana y eso, pero que es el casco antiguo, pero tampoco es que me llame demasiado, ¿sabes? En cambio la parte final sí que es muy bonita, muy céntrica, muchísima gente, así que nada, vamos a merendar que no lo merecemos.